bienvenidos a este facebook live de psicología pragmática siendo diferentes siendo posibilidades igual hay tanto para decir y es tan gigante tan inmenso y todo lo que está sucediendo en el mundo es inmenso entonces bienvenidos a este facebook live de psicología pragmática siendo diferentes siendo posibilidades entonces mi primera pregunta para ustedes es y sé me es difícil no comenzar ahora yo sé que en estos facebook live tengo que esperar que la gente entre y tengo que esperar un poquito para que vayan ingresando y comenzando y es como dios es duro para mí no comenzar ahora y más cuando por ejemplo crío caballos la mayoría de mi vida y caballos y los caballos que estuve criando y mis caballos tienen mucha energía y de verdad les gusta ser como vamos 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 porque nos tenemos que tener aquí y me gusta galopar vamos entonces entonces tener que esperar para empezar para empezar para empezar este facebook live es muy duro para mí entonces ahora sí cómo puede mejorar esto entonces por ejemplo ser un criador de caballos cuando eres una persona muy rápida es algo que que es un elemento de mí que es algo que sé que soy yo entonces ser esa velocidad esa rapidez en algunos momentos si me permito ser esa velocidad pero por otro lado muchas veces si alguien toca mi rapidez me tengo que hacer lenta muchas veces en muchas áreas de mi vida entonces en tu vida que en qué área eres diferente y quizás tú también eres una persona muy rápida muy rápida muy veloz y vas así como que eres alguien que te que vas lento relajado que es grandioso y fabuloso ninguno está bien ninguno está mal es diferente entonces pero cuando yo estoy como que voy 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 para para adelante y rápido y a veces me hago lenta y cuánto juicio tienes percibes de eso y recibes por eso yo sé yo tengo juicios por ser rápida y veloz y a veces me hago menos y cuántos de ustedes hacen menos por otras personas oh my gosh chicos wow entonces miren eso cuánto de tu vida cambiaste por las personas y las personas son más felices por ti entonces quizás no eres tan diferente para que no seas tan diferente para que no seas demasiado oh my gosh entonces voy a preguntar de vuelta y no tienes que pensar en esto no tienes que ir a esta área de mi vida o tienes que cuando era más joven es más fácil yo simplemente hago la pregunta tengo la energía la conciencia llega que es muy veloz y eso es hermoso en la psicología normal oh my gosh tú tienes que pensar en eso y esto no es tan complicado la conciencia es más fácil no tienes que ser dramático tienes que ser pragmático entonces cuando preguntamos estas preguntas es y así digo yo porque hay facilitadores pragmáticos y personas en equipo también entonces cuando alguien pregunta hacemos esta pregunta no es acerca de pensarlo es acerca de tenerla que es súper rápida está ahí y muchas veces antes de que tú puedas pensar y esperar la conciencia y entonces cuántas veces en tu vida cambiaste por los demás cuánto de ti adaptaste para los demás y miren este emoji que estoy como hay mucha carga en esto en esta pregunta en lo que percibo y podemos percibir a todos estamos tan conectados puedo percibir todo puedo percibir sus mundos y puedo percibir el mundo de los demás todo lo que no has reconocido con respecto a eso lo quieres dejar ir por favor destruir descrear acertado equivocado bueno malo potipoc todos los nueve puertos chicos y más allá este es el inicio aclaro de access si tú no conoces qué es no te preocupes hay un montón de información sobre este enunciado cómo usarlo dónde usarlo cuándo usarlo solo tienes que ir a www.decreate.com www.decreate.com entonces sí claudia aquí es el chat entonces alguien pregunta yo recibo juicios por ser rápida y a veces por ser relajada jaja es como si los juicios son una gran cosa ya sabes tienes que explicar porque eres rápido o lo que sea voy a preguntar de vuelta cuánto de tu vida has cambiado por otras personas cuánto de tu vida has adoptado por otras personas y ahora puedes elegir dejar eso dejarlo ir destruir descrear todo eso por favor no tienes que pensar en eso ya tienes que decir estoy harto de esto estoy harto de esto acertado equivocado bueno malo potipoc todos los negros chicos y más allá oh my god chicos si se fijan las áreas que no funcionan toma una área de tu vida que no funcione que no es con facilidad oh es mi wifi ok quizás es dinero yo no sé si me escuchan porque tomen una área de su vida que no funcione que no sea con tanta facilidad y ahora miren qué han hecho con qué hiciste contigo en esa área especialmente en esa área de tu vida cuánto adoptaste el punto de vista de los demás la perspectiva del punto de vista de los demás entonces por ejemplo dinero puedes tomar dinero o puedes tomar lo que sea toma uno de esos o lo que sea elige cualquiera y mira esas áreas en donde te hicieron bull donde no es con facilidad cuánto te estás comprando en los demás en esas áreas cuál es el cuerpo correcto cuál es el cuerpo incorrecto oh my god ¿tienes libertad por tu cuerpo? no entonces todo lo que eso es todo lo que eso trajo hacerte equivocado bueno malo potipoc todos los negros chicos y más allá dinero tengo que decir algo más que la palabra dinero es como que ah hay tanta carga en esa palabra la gente cuando piensa en dinero es como que ah es lo peor entonces ¿a quién le pertenece esto? ¿cuánto de eso es porque estás en el mundo de los demás tan rápidamente? tu nivel de conciencia es probablemente tan fuera de los límites que qué tal que comienzas a reconocerlo por ejemplo una palabra como dije toda la energía que tienes de esa palabra que percibes de esa palabra y con cualquier otro tema entonces todo lo que eso es todo lo que eso trajo lo que les puedes caer por favor hacer todo equivocado bueno malo potipoc todos los negros chicos y más allá es como si tú por ejemplo con dinero dinero y cuerpos entonces cuántos puntos de vista tú tienes acerca del dinero que has comprado acerca del dinero o lo que sea no tenemos que encontrar a la mala persona de quien estás recogiendo eso solo tienes que dejarlo ir de cuánto he comprado de cuántas personas he comprado esos puntos de vista acerca del dinero y esa es la libertad para empezar a crear lo que funciona para ti ni siquiera toma tanta energía toma tanta creatividad funcionar desde ahí y qué te gustaría crear a ti y qué me gustaría crear a mí qué me gustaría crear a mí acerca del dinero es como cuánto estás mirando el dinero con los filtros de otros entonces todo lo que eso es todo lo que eso trajo lo que es esto es que por favor acertado o equivocado o bueno malo potipoc todos los negros cortos chicos y más allá entonces es básicamente siempre digo en estas entrevistas o en muchas entrevistas cuánto todo es tan 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 dramático en vez de hey qué preguntas puedo hacer qué lección tengo aquí que me permitiría actualizar algo que todavía no tengo en mi vida eso y eso es ser pragmático y por las posibilidades cuando otras personas solo van por el drama y dificultad Caterina Caterina dice eso es un buen tópico recoger puntos de vista de los demás absolutamente sí y todo lo que eso es todo lo que eso trajo lo que quieres estudiar por favor hacer todo equivocado bueno malo potipoc todos los negros cortos chicos y más allá es exactamente eso es lo que hacemos la conciencia valiosa es como wow tienes tanta energía tiempo haciendo lo que es bueno para los demás bien para las limitaciones lo que funciona para ellos con sus limitaciones con sus puntos de vista con sus juicios en vez de percibir qué es lo que funciona para vos y cómo te gusta cómo me gustaría crear a mí mi vida y si tú empiezas en esa dirección a ir en esa dirección empezar a preguntar qué es lo que funciona para ti y en vez de resolver problemas te va a asorrar mucho o cuánto estás proyectando tus problemas en el futuro para resolverlos si miras tu negocio cuántos problemas estás proyectando en el futuro que estás como que ah y todo lo que eso es lo que quieres estudiar por favor hacer todo equivocado bueno malo potipóctor no es mejor chicos y más allá es loco es lo que hemos aprendido estamos tan locos y eso es una manera de vivir eso es la manera que nos han contado que podemos vivir resolver problemas mirar qué tengo que resolver y eso es una manera de ser eso es normalidad eso es como ser como todo el mundo y tú qué tan diferente estás dispuesto a ser qué tan diferente tú estás dispuesto a ser y no acerca de resolver problemas no es acerca de poner problemas en el futuro sino es es acerca de ser espacio de facilidad gozo y gloria y tú sabes cómo llegar a él hay muchas maneras que tú puedes preguntar por eso muchas maneras una es muy simple manera muy simple que es muy simple con mucha facilidad por ejemplo muchos acá en Europa tenemos horario de verano entonces puse mi pie puedes poner tus pies en el pasto y preguntar a la tierra tierra muéstrame facilidad tierra muéstrame tierra muéstrame tierra muéstrame cómo puede ser mi vida en una dirección de facilidad y deja que la tierra que los árboles te muestren como que te muestren la tierra tu cuerpo si tú ves los árboles no hay ningún árbol que tenga problemas no hay un pájaro que tenga problemas no hay ningún árbol o bosque que tenga problemas o síndromes o enfermedades ¿por qué crees que es eso? es porque la naturaleza no funciona de que es incorrecto funciona desde ok ¿qué está sucediendo aquí? ¿qué se requiere aquí? y de que estamos siendo conscientes del futuro que estamos creando y la mayoría de los árboles plantas, animales están siendo conscientes del futuro de todo el futuro de todos nosotros entonces ¿qué tal que sea momento de vivir eso y dejar de sobrevivir? entonces ¿qué tal que te puedas mimetizar con la tierra? tú te puedes mimetizar con los problemas y te puedes mimetizar con las posibilidades entonces por ejemplo el otro día estaba con mi gato y él llegó aquí hace unas semanas y estaba en mi puerta y estaba determinado a decir este es mi hogar y la cosa graciosa es como que yo estuve preguntando por un gato estuve preguntando por un gato y me encantan los gatos y él estaba ahí parado haciendo miau 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 y yo dije hola alguien está preguntando por un gato aquí yo estoy aquí y son gatos delivery y aquí estoy y además tengo que decir algo este es mi hogar entonces él básicamente se mudó aquí sin dudar no iba a tomar un no como respuesta entonces él se puso a hacer miau y se ponía a saltar en mi casa en las ventanas mirar por las ventanas y estaba miau 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 y hasta que lo dejamos entrar y él es asombroso estuve mucho tiempo con él y ya saben los gatos son asombrosos y mágicos y disfrutan su cuerpo y van mmm ran entonces oh que orgásmico vivir entonces pregunté hey gato puede tu cuerpo mostrarle a mi cuerpo que más es posible con mi vida con mi cuerpo con todo y él lo hizo y tuvo un nivel de paz y facilidad y juego que sabía que yo podía ser y que soy y que él me lo mostró y dije wow gracias por mostrármelo entonces cuando digo tú tienes elección tú tienes elección puedes vivir como todos los demás resolviendo problemas preocupaciones o puedes ir por posibilidades cuando la otra persona no y que se requiere para hacer esa diferencia y una de las herramientas es preguntarle a los animales que te muestren no es que tú no sabes no es que no tienes ideas sino no estarías escuchando esto en este Facebook Live hubieras dicho esto es una mierda no me interesa entonces cuando todo esto ya es parte de tu mundo pero estamos tan ocupados en la realidad de los demás que no es tú entonces qué tal que preguntes por tener esta energía y por toda esa energía que yo estoy fluyéndote a ti qué tal que lo recibes qué tal que tú lo recibes y te permite tener esa paz y esa facilidad lo mismo con la tierra con la naturaleza que te muestre este espacio la facilidad lo diferente que eres ahí tienes entonces ese es el espacio donde tú tú puedes ser diferente y tú puedes ser posibilidades cuando las otras personas no lo están siendo este es un lugar totalmente diferente de funcionar y quizás ni siquiera otras personas lo vean y un fácil ejemplo es por ejemplo hace cuánto tiempo has estado aportando por algo cuánto tiempo has estado aportando va por un espacio para estacionar y se muestra y la otra gente va conduciendo y no lo ve y está ahí y tú lo ves cuánto tiempo tuviste como que ah por tener un lugar hermoso para ver para tener ese paisaje y se muestra y tú lo y tú lo tienes porque tú preguntaste por eso porque estás dispuesto a recibirlo entonces esos son pequeños ejemplos entonces ¿dónde estás en tu vida? ¿dónde estás en tu vida? ¿qué tal que reconozcas para tener más de eso? para crear para actualizar más de eso Irina está escribiendo a mí me gustaría preguntar posibilidades ok no tienes que hacer todo tu sola yo solía hacer años atrás la contaduría yo solía y estaba tan horrible que trataba de tomar vino tinto no me ayudó tampoco entonces me di cuenta que más es posible con la contaduría entonces ¿esto iba a crear más y yo lo hacía? ¿o iba a crear más y alguien más lo hacía? entonces el contador fue brillante era brillante y tan inteligente y tan detallista yo no podía hacer eso con mi negocio conmigo no iba a ser amable conmigo seguir haciendo la contaduría o para mi negocio entonces hay muchas cosas cuando tú preguntas tú puedes tener claridad con eso ¿qué es lo que va a crear más? ¿qué es lo que va a crear más en mi vida? ¿y qué es lo que no va a crear más en mi vida? y tú invitas a otras personas ahí a jugar contigo y eso tienes que dejar ir todos puntos de vista que tengas sobre eso sobre si no se muestra se mostrará el universo tiene tu espalda y es increíble cuando tú preguntas por cosas quizás no se mostrarán ayer quizás no se muestra mañana pero se mostrará eventualmente y afortunadamente crear una vida requiere paciencia mucha paciencia paciencia y si preguntas por cambiar tu vida cuando me pongo odiosa y cuando me pongo como siempre me recuerdo que el creador de un amigo Gary Douglas el creador de Access que escribió un libro conmigo que se llama Psicología Pragmática Avanzada él es una gran inspiración para mí él creó Access Consciousness es el creador de Access Consciousness y es un movimiento mundial súper salvaje y y con muchas herramientas de Psicología Pragmática también y de otras cosas también y cuando él comenzó con estas herramientas él estaba solo en el mundo haciendo eso y estuvo solo por dos o tres años y si y 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 no me voy a enojar porque las cosas no se muestran en el tiempo que deseo voy a elegir la paciencia voy a ser paciencia entonces que sé que todos estos soñadores somos muy impacientes ¿y qué tal que elegimos la paciencia? sé que toma sí, toma tiempo ser paciente también entonces ¿qué más es posible con esto? además voy a mencionar que con Gary escribimos este libro Psicología Pragmática Avanzada y hay otro libro también de Psicología Pragmática que se llama Herramientas Pragmáticas para ser Locamente Feliz ese es mi primer libro que escribí que soy la autora y actualmente estoy por lanzar un programa de seis meses seis meses dos llamadas por mes donde es todo acerca de expandir tu facilidad gozo, gloria ser pragmático en todas las áreas de tu vida en todos los tópicos marketing crianza negocios dinero en todas estas áreas y extrapolando posibilidades y probablemente es un gran mundo de posibilidades eso que se está llamando son seis meses comienza el 30 de junio voy a poner la información por ahí y para que lo tenga estoy súper bueno cuándo más fortuna puedo ser y solo para que sepas hay un montón de información en Facebook también de Psicología Pragmática para ti hay un podcast gratuito de Psicología Pragmática cada día por semana lo pueden encontrar en mi web en Spotify son 20 minutos gratis pueden escucharlo en la online en Spotify y además si tienes tópicos que desees que hable por favor déjamelo saber por favor déjamelo saber y también tenemos algo que es como me pone súper feliz tenemos este programa este pragmático practicante programa para las personas que son coach facilitadores terapeutas padres peluqueros todas las personas que trabajan con clientes y con personas sé que había algo más posible ahí y entonces con practicante pragmático traemos todos esos tópicos todas estas áreas para trabajar con clientes y tanto para nosotros mismos también con los padres también con cualquiera con increíbles herramientas y subir una manera diferente de crear con clientes y de trabajar con clientes y saber dónde están esas personas para trabajar tú puedes preguntar por eso es una es una súper clase de cuatro días donde requieres fundamento y barras para tomarlo y si tú dices que no sabes si puedes hacer esto si estás frustrado si no sabes si te dices que no puedes hacerlo y que quizás dices que nunca vas a tener un cliente en tu vida este es el programa donde las personas van wow puedo hacer esto es hermoso y ellos son lo que se requiere para crear eso entonces es una clase hermosa que recomiendo una maravillosa clase que recomiendo del 25 al 28 de junio vivo en vivo en Italia y online para todo el mundo entonces ya saben hay un gran bufete ahí afuera de psicología pragmática y tú eliges qué te gustaría déjame saber me encantaría saber entonces qué tan diferente tú estás dispuesto a ser cuando las cosas llegan a ti con facilidad con su gloria y esta es la cosa que vino este tópico qué tal cuando tú le puntas la tierra que te muestre esa facilidad qué tal que sea el momento de relajarnos qué tal que te relajas para que todo pueda llegar a tu vida con facilidad con su gloria y uno sabes cuando la gente dice que eres estúpido que tú no sabes cuando tú te relajas cuando tú confías en ti nada importa en tu mundo y qué tal que hoy es el día donde los juicios no te importan nunca más para ti no te importan ni tus juicios ni los juicios de los demás qué tal que tú fueras tan amable contigo donde los juicios ya no son revelantes para ti solo por un momento pregunta qué está disponible para mí qué más es posible para mí si los juicios no fueran relevantes y ahora tenés energía ponla en tu cuerpo jala en tu cuerpo jala esa energía despacio en tu cuerpo y esto es lo que es posible para ti cuando lo pierdas pregunta por esta energía que es tuya elige en 10 segundos en incrementos 10 segundos y ahora los voy a dejar con esto si tiene más preguntas acerca de esto si tiene más preguntas déjame saber estoy súper agradecida con esto y que más más facilidad gozo y gloria en tu vida gracias mua